Debajo el puente, debajo el puente, debajo el puente Chicas, un babacito murió y un babacito curó a una chica Un babacito curó a una chica y uno lo tumbaron en el suelo Uy, tenía nuevo, huevón, ¿qué hace? A ver la caja A ver la caja Acá no, tengo la caja Eh, voy con esta Con esta que es la mejor Tengo cuidado, tengo cuidado Ego por acá, me viene por acá Bueno, no te quiere morir Una buena, un cantito de pata y nubes Nada, se me están re buggeando las balas a mi, che, se me buggean Se me están buggeando las balas a mi Mateo, ¿se vio que le pegue algo? ¿En serio? La reviste a la cabeza a uno Termina, 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 termina El negro, volí pero desde otro lado Desde otro lado No, 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 no Encima que se me huían las balas, loco No, nunca más voy a usar ese franco, loco No Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, abajo Y uno de daño, Raúl No, no, esperá, después te paso un clip y fíjate lo que pasó Fíjate vos Loco, ciento veinte, no, que asco Se te volvió todo el puto daño No Ah Que bronca Que bronca Que bronca Que bronca Que bronca Bueno, bueno Bueno, 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 listo Deja de reírte como un subnormal No No Nunca más voy a usar ese franco Ese franco